¿Usted considera, a raíz o a colación de los argumentos que me ha dado, que estamos en un vacío legislativo, al decir que la ley no contempla la utilización de aparatos medidores sobre las bebidas que están consumiendo? Lo digo porque a lo mejor lo que hay que empezar es por ahí, porque desde nuestro punto de vista, en estos momentos, y dado lo que usted acaba de decir, estamos en un grave vacío legal, tanto para los agentes que tienen que hacer cumplir la ley, como para las garantías de los ciudadanos a los que se le están imponiendo las sanciones. Entiendo, ¿no? Porque si no hay una prueba, una prueba, por ponerle usted un ejemplo, si no tuviéramos radares o no tuviéramos dinero para radares, también montaríamos a ojo a los ciudadanos, más o menos. A mí es que me llama mucho la atención cómo han intentado ustedes salvar esta situación. Porque tengo aquí, bueno, una contestación, una nota de servicio interior sobre qué es lo que tienen que hacer los agentes y la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención. Hablan ustedes, considerar igualmente que la actuación policial que se establece en el procedimiento de actuación se refiere a hechos consumados y comprobados por los sentidos. Acción de beber, el alcohol, el olor y alcohol y el ruido producido. A mí esto, la verdad, no sé muy bien si se refiere al ruido del hielo. No sé, esto es lo que están contestando ustedes a los agentes, ¿no? Y concluye el informe. En conclusión, para rellenar el acta y aplicar la ley 5 barra 2002, se tiene que producir la infracción. Ser comprobada por la policía a través de sus sentidos, excepto el gusto. Bueno, ya en sí mismo está bien, ¿no? Porque así además prevenimos el consumo de droga, no va a ser que los policías acaben mal los servicios, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos en un problema realmente de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y garantizar la seguridad jurídica de los policías. Y fíjese, le voy a decir una cosa. Creo que no tienen ustedes la culpa. Pero creo que con esta materia así no se puede trabajar. Sinceramente se lo digo. La inseguridad jurídica es lo primero que tenemos que garantizar. Otra cosa que también señala usted, la ley no dice que se tengan que utilizar, pero tampoco que no se tengan que utilizar. Y ahí sí que les voy a pasar parte a ustedes de la responsabilidad. Ustedes sí tienen potestad para establecer otros criterios, que no sea únicamente el tintineo de los hielos o la cata olfativa de la bebida de X ciudadanos en la calle, que también les digo que también incluso la cata olfativa se acaba atrofiando, lo digo para cuando hagan muchas catas, porque ni siquiera eso está garantizando que lo que estén haciendo los agentes sea real o sea válido. ¿De acuerdo? También me llama poderosamente la atención cuando ustedes deciden llevar a cabo en cualquier caso esta instrucción el contraste que hay con una contestación que me dieron ustedes en la comisión anterior cuando hablamos precisamente del botellón y de los lateros en la calle, que me respondió el señor Núñez. Sabiendo qué condicionante desde el punto de vista de sanciones administrativas conlleva y sabiendo que cuando una persona lleva menos de nueve latas en la bolsa es difícil poder dirimir si es un consumo propio o para la venta ambulante. Bueno, pues ese mismo conservadurismo, ¿de acuerdo? Igual es el que tendríamos que estar utilizando también con los ciudadanos, porque es que mientras que a los lateros se les aplica, digamos, una postura conservadora, en el caso de los ciudadanos precisamente lo que se está utilizando es la contraria. Gracias.